Campanitas Bendito donde me críen De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Música Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me críen Música De aquella viejita que tanto adoré Música Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Música Navidad Navidad Música Navidad Música 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 Música